Mis invitaciones ya no están Porque si puse mi corazón al hacerlas Y dime por qué nadie vendrá Qué hacer para que todo mejor se sienta Es una cruel broma hacia mí Qué importa, qué importa Habrá pastel solo para mí Qué importa, qué importa Es mi fiesta y lloraré si quiero Si ya quiero ya Mis velas quemarán este lugar El llame es mi penosa fiesta Esta Es mi fiesta y lloraré si quiero Si ya quiero ya Mis velas quemarán este lugar El llame es mi penosa fiesta Esta Debí tener más vida social Así no estaría viviendo este inferno Tal vez se ve un hechizo a roja Color pastel yo decoré se ve tan telón Es una cruel broma hacia mí Qué importa, qué importa Habrá pastel solo para mí Qué importa, qué importa Es mi fiesta y lloraré si quiero Si ya quiero ya Mis velas quemarán este lugar El llame es mi penosa fiesta Esta Es mi fiesta y lloraré si quiero Si ya quiero ya Mis velas quemarán este lugar El llame es mi penosa fiesta Esta Llorando, riendo y lloraré si quiero Es mi fiesta y lloraré si quiero Es mi fiesta y lloraré si quiero Si yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar Enfermas mi penosa fiesta está Es mi fiesta y lloraré si quiero Si yo quiero ya Mis cielos quemarán en este lugar Enfermas mi penosa fiesta está Es mi fiesta y lloraré si quiero Es mi fiesta y lloraré si quiero